A esta época de mi vida la voy a llamar Dios está en el taller Desde hace un tiempo puedo sentir como está moviendo cosas del lugar Sacándome de mi zona de confort Y permitiendo días no tan fáciles o bonitos Pero sin los que no podría haber una transformación Cuando yo me muera no vayan a estar diciendo Ay tan bueno que era Te quiero mucho O escribiéndome en las redes sociales O llenándome de moco el ataúd Las cosas se dicen ahorita, en vida Cuando esté con las patas tiesas en aquel cajón para qué Para qué si no lo voy a poder escuchar La mamá que está buscando Se encuentra temporalmente fuera de servicio Les sugerimos volver más tarde Gracias Mira los flacos que me tienes a hacer el amor A partir de ahora te voy a empezar a cobrar 400 si lo hacemos en la cama 200 en el sofá y 100 si lo hacemos en el piso Ok, cóbrame 400 Ok, vamos para la cama No 4 En el piso Y cuando esa tóxica y loca como tú la llamas Le valgas madre Y deje de molestarte Ese día Ese día ya la perdiste mi... No 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 Gracias por ver el video.